¡Hola a todos chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Nos encontramos aquí en el sector Philax Ya sabéis, con mi nave Con mi acelión Recordad que en el capítulo anterior hicimos todas las misiones secundarias Posibles actualmente En este gran sector Tanto en el planeta Tierra Como en todas las lunas, como en la nave Como en todo Y nada, nos toca ir al nuevo sector, al sector Vela A seguir con la historia principal Así que, a transportarse Vamos al lío Recordad que Hace dos capítulos Vimos que teníamos que ir al nuevo sector Para descubrir al fugitivo A ver, entretanto Vamos a pasar Con Clank aquí ¡Hola! Lo siento Solo he intentado ayudar ¡Atrás! ¡No me hagas usar la puerta! ¡Caño! ¡Un arma! Eres el robot que me ayudó hace poco a escapar de Nefarious ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Mi nombre? Ah... Sí, claro Sigma0426A Ah, pero puedes llamarme Sigma Soy el asistente de mantenimiento del gran reloj Perdona, pero... ¿Qué es el gran reloj? Eso ¿Qué es el gran reloj? Bueno, parece que nos toca capítulo con Clank ¿Tendremos que dejar conocer al Lombax para mañana? ¿Qué? Seguramente Vamos a ver... ¿Qué tenemos que hacer con Clank? A ver... El gran reloj De nuevo... ¿Está seguro? Nefarious y sus tropas cogieron y se marcharon después de que el mayordomo le arrojara el vestíbulo ¿No es un grupo muy agradable, ¿verdad? No... Nada agradables ¿Puedo preguntar para qué sirven estas instalaciones? ¿Este sitio? ¡Oh! Este es el mayor plan de contingencia del universo ¡Venga! ¡Orbus, aguarda! No, y también salto yo ¡Orbus! ¡Orbus, me espera, dice! Ya está quieto, ¿sabes? ¡Vamos! ¡Maldito disruptor cerebral hipersónico! La gente se pregunta por qué mantenemos este lugar en secreto Dios, está todo roto, tío A ver, cojamos quitones Aquí, quitones por allá Y realmente, pues es lo que os dije Que parece ser que Clank va a adquirir en este juego mucho más protagonismo local Lo cual, está bien Porque hasta ahora no habíamos visto ese hitón de oro Pero lo que decía que hasta ahora, pues Clank se había mantenido en un segundo plano Y sí que de vez en cuando, pues Te lo decías para ayudar a Ratchet Pero no te lo decías tanto como en este juego Lo cual, como acabo de decir Le otorga al juego algo más Un puntito más de diversión Aparte de los puntos cómicos que tiene el encargado de mantenimiento Como... Como... Pues encargado no abre la puerta A ver, me gusta abre Mientras estaba inconsciente Me tomé la libertad de instalar un accionador cuántico en su circuitería Le permite crear múltiples identidades ¿Múltiples identidades? ¿Cómo si no íbamos a arreglar las cosas por aquí? Registre sus acciones usando las plataformas de grabación E inícelas mientras su yo actual se mueve y hace otras cosas Las plataformas de grabación pueden ser algo complicadas Voy a enseñarle cómo funcionan A ver Me enseñó usted Primero, súbase a la plataforma de grabación Luego, inicie la grabación temporal Grabar, qué guapo, tío Abriré la puerta Y finaliza la grabación temporal Cuando empiezo a grabar en la segunda plataforma Mira, señor Ese soy yo Ahora solo tengo que esperar a que yo mismo me abra la puerta Está guapo La verdad que De las pocas cosas que recuerdo Ya sabéis que me pasé el juego en su momento De las pocas cosas que recuerdo Estas partes eran las que más divertidas estaban ¿Lo veis? Está guapo, chicos Sistema de seguridad muy ingenioso ¿Lo diseñaste tú? Está de broma Orbus sí que era inteligente Orbus, qué pesa con Orbus, eh Estás con Orbus que lo cagas, eh Las plataformas le permitirán grabar sobre sus identidades pasadas Así podrá hacer todo lo que ellas hicieron y mucho más Primero, empiece a grabar y abra la puerta de esa cámara Vale, si ya me lo sé, hombre Luego, mientras la cámara está abierta, finalice la grabación A continuación grabaremos sobre la segunda plataforma de grabación Bueno, bonitos tutoriales Cuando su yo del pasado abra la cámara Entre dentro y abra la puerta Ahora termine de grabar Vale, esta es la parte complicada Como el yo Que no es complicado, hombre Que yo me lo sé Mira Grabo hasta aquí Eh, ya Ahora grabo con el otro hasta aquí Corre, clan azul Corre Ya está a medio camino, señor Todo lo que tiene que hacer Y ahora ir a la cámara azul Pues lo que tengo que hacer es volver a grabar Solo que me paro aquí Eh Acabé y flipo, a ver Ah Rec, rec, rec Le irá bien Le he hecho una carrera hasta la cámara nemo técnica Ah, vamos Ya está apañado Que voz que pone Ya estamos aquí Está preparado para ver a Orbus Estoy listo Acceso concedido Si es a Orbus, sí ¿Qué es esto? ¿Dónde está Orbus? Está en su cabeza Claro Escondido en una partición secreta De sus bancos de memoria El doctor Nefarius pasó casi un año tratando de acceder Tengo que desactivar su protección neuronal Y enviarle a su propio subconsciente Vamos Que casi me da hostia Que casi me caigo sin querer A ver, memoria memotécnica Veamos Qué guapo Qué moderno Hola XJ0461 Y bienvenido a tu subconsciente Yo soy Orbus Por fin Orbus Esperando mucho tiempo Tu regreso por estas latitudes Yo no lo entiendo He estado aquí antes No creerás No creerás que tu alma surgió En una fábrica de robots No Yo fui quien te creo Oh, debes de tener muchas preguntas Pero primero tengo un regalo para ti Hostia Un cetro Allá vamos Tenemos muchas cosas que hacer Si vas a ocuparte de mi faena ¿En serio eres mi padre? No querido amigo Soy un programa Una simulación digital del auténtico Orbus Instalada el día en que naciste en Solana Pero no te preocupes Me sé todos sus cistes viejos Primera lección Voy a enseñarte a manipular el tiempo El cronocetro se puede usar para crear cronobombas Prueba a usarlas para cruzar al otro lado A ver Bravo XJ0461 Bravo Todas las bombas contienen suficiente energía cuántica Como para ralentizar el tiempo durante unos instantes La energía cuántica es bastante inestable Así que las bombas solo pueden lanzarse de una en una Ole Cronobomba Está guapo, eh Realmente este juego es muy, muy, muy completo Más que cualquiera que nos hayamos pasado Si te encuentras con un objeto roto Simplemente dale un toque con tu cronocetro Debería recuperar la forma que tenía antes de romperse Joder Vamos, prueba Quiero uno para arreglar mi coche XJ0461 Lo estás haciendo bastante bien Pasemos a la segunda lección ¿De qué va la lección 2? Manipulación temporal por aceleración de partículas más veloces que la luz En realidad Voy a enseñarte a golpear cosas con un palo grande Buena lección De vez en cuando algunas criaturas consiguen llegar al reloj Un buen miembro del personal de mantenimiento protege el equipo a toda costa Sí, pero ¿Qué hace el sistema? Todo a su debido tiempo, hijo Ahora piensa en alguien a quien no te importaría sacudible en la cabeza Algún bufón que te haya hecho la vida imposible en el pasado, tal vez Un meco Ven que te va a dar un meco Toma mecos Hostia, cuantos cuartos Toma mecos Me siguen Ya descansamos Mi primo Como pesa Madre mía Es que supuestamente es un chiste A ver Lo has hecho de maravilla, chico Sé que este lugar estará ahora en buenas manos ¿Y dónde estarás? ¿Son tus instalaciones? No, querido amigo De esto te encargas tú De ti depende ahora el gran reloj Y todo lo que tiene dentro Cuídalo Y protégelo Cumple con tu destino XJ0461 Fin de programa Hostia, está guapo Felicidades, señor Es un placer tenerle a bordo Sigmund ¿Qué le pasó al auténtico Orbus? Dijo que era un secreto Y el asistente de mantenimiento sabe cómo guardar un secreto ¿Qué le pasó a Orbus? Es un secreto Tenemos una sala de orientación En donde se le enseñará todo lo que necesitas saber sobre el gran reloj También es un buen sitio para ver dibujos animados Pues cualquiera se lo habrá cargado Creo que también te da ganado por reparar Lo que pasa es que este juego va a ser muy largo, chicos Así que preparados para un walkthrough intenso Preparaos para un walkthrough que tienes vista de Los teratropos Los teratropos son criaturas pequeñas y desagradables Se alimentan de energía cuántica Así que pueden ver sus identidades pasadas El asqueroso disruptor cerebral supersónico los debe de haber dejado pasar Bien hecho, señor Le habría ayudado Pero no soy precisamente un luchador Entiendo, entiendo mucho Este juego, pues tío, es que Es muy completo O sea, ya lo he dicho en varias ocasiones Durante el walkthrough Si tenéis oportunidad Pasaros este juego Ya está Parece que no podemos contar con el holopuente Va a tener que buscar otro camino Sus identidades pasadas también pueden lanzar bombas Recuerde, solo puede existir una Es por su seguridad Es muy bueno, tío A ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Grabación temporal iniciada Yuhuuu Vale, creo que lo he hecho bien Grabación temporal iniciada ¡Corre! Ah, una carrera Una carrera Una carrera Ah, he ganado A mi listo, se ha dado al aire ¡Gracias! ¡No! ¡No! El disruptor ese me está ya... Está pesado Que suena, espérate, ¿había algo por aquí roto o no? Porque he hecho eso, pues ahora veréis Anda que canutas... Esa es lo sencillo, es pensar un poquito A arreglar... como los Phoenix Arreglar Arreglar también Muy entretenido, muy entretenido Subestación, no sé bien Es que la cosa Lo he oído Esto es jodido ¿Qué hace esto? De acuerdo Espera, voy a ir un momentante Por aquí, para ver qué hay Un segundo Un momento Vale, ese botón será el que abre La puerta ¿Tú qué miras? Vale, ya sé lo que tengo que hacer Espera que arreglo esto Es que tengo un problema Me tengo que arreglar cosas Pues ahora os explico Es muy sencillo Vamos a... Tardos un pollo en verlo, pero no Se entiende Reparar... Vale, entonces Grabamos Esperamos a que yo me suba con el azul Y me subo aquí Vale Entonces Grabo en este Me da tiempo a subir aquí Vale, ya pues Vale Tiro la bola Ahora por aquí Y... Vale Entonces allá Ahora hago con el cisto Y tengo tiempo Y tengo tiempo, ¿eh? Vale... Creo que te daba un punto de habilidad Si te pasabas esto en X tiempo Vamos 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 No me explotas Vamos 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 Vuela Ahí Pues no me han dado punto de habilidad Será que lo he hecho muy bien? Mantenimiento Mantenimiento Estoy arreglando todo yo, ¿eh? Peligro Se acerca un dispositivo sónico no autorizado Qué pesado es ese Cuidado, señor ¡Es el disruptor cerebral hipersónico! Peligro Dispositivo sónico no autorizado en el sector 3 Me va a tocar darle, güey Por fin te va a sacar ¡Qué está aquí! Pesado Cuidado a la hora, disruptor cerebral hipersónico Vamos a bailar ¡Cuidado! Estúpido Disruptor cerebral hipersónico No sabes con quién te las gastas XJ0461 Toma ¡Sí! ¡Papéele el trasero, señor! ¡Cuidado, señor! ¡Tera tropos! Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma Eh, a ver qué piensan un cubillo ¿Dónde vas, amigo? A cámara lenta ¡Uuuh! ¿Dónde vas? Sufre ¡Toto! ¡Vamos! ¡Ahí, te la tropo! ¡Aguau, ayau, ayau! ¡Aguau, ayau! ¡Gonará más velocidad con el cronocetro! ¡Yiii! ¡Toma! ¡Aguau, ayau, ayau! ¡Aguau, ayau, ayau! ¡Aguau, ayau! ¡Aguau, ayau! ¡Aguau, ayau! Un disruptor cerebral hipersónico disrupcionado ¡Jijijiji! ¡Ha sido increíble, señor! Mierda, me ha faltado ahí algo que arreglar ¿Qué haces payaso este, Mayordón? Un minuto estación, eh ¡Vamos a probar otra vez! ¡La noche de los blandengues vivientes, acto 3, escena 4! ¿Preparados, listos? Nunca debí dejar la escuela de odontología ¡Yiii... acción! ¡Nunca me cogerás con vida, Quark! ¡El tiempo está bajo mi contrase! Oh, ¿acaso interrumpo? ¡Lorence! ¡Estoy ensayando mi ópera cómica espacial de acción romántico épica! ¡Qué tonto soy! Es que me pareció prudente advertirle de que Klan se dirige a la cámara de Orbus Señor ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Espléndido! ¡El tiempo que estábamos esperando ya casi está aquí! ¡Ahora, si no tenéis nada más que decir! Solo un asuntillo de nada No tengo ninguna capacidad de amar, Yaris Me maldijo una tribu de ninjas, ninjas gitanos cuando era pequeño ¡No sé, Lance! ¡Yo me tenería esta tribu, Gitana! ¡Aaah! ¡No interferirán en nuestros planes! ¡Hay que encontrarlos y aniquilarlos enseguida! ¡Muy bien, señor! Mientras tanto, ¿puedo sugerir ponerle el seguro a eso para no matar a más hombres? ¡Ni siquiera está cargada, Bobo! ¡Mira! ¡Ya, Jajaja! ¡Hey, Sicher! ¡Estás cagando! Buah chicos, aquí va a acabar el capítulo de hoy no sé cómo lo llamaré, porque como hagamos todo lo de clan en el gran reloj que va a ser el gran reloj 1, el gran reloj 2, el gran reloj 3 bueno, ya veremos cómo pongo los títulos entre tanto, entre tanto aquí acaba el capítulo de hoy entrando en el sector vegan muchísimas gracias por haber estado chicos y darle like, favoritos y pasarlo por twitter y facebook y mañana seguiremos con la historia un saludito y hasta la próxima chao